En este mundo el favor comentar, historia no está en la ciudad En este mundo el todo cuyo más nos mostraré, es espectacular Bueno, cuando termine de pasar el tren, que sale de la acción Longchamp y va para el lado de Glew Vamos a cruzar el primer carril Roca una vez más Recordamos lo siguiente, estamos haciendo una ruta provincial 210 Estamos llegando a la nube Brancen, cruzando Ferro, Carrero y Roca Ahora la 210 va a tener el nombre de Itiwoyen a partir de este cruce importante que vamos a ver ahora Ahora vamos a agarrar la avenida Itiwoyen-Tiwoyen La avenida Itiwoyen-Tiwoyen es de mi derecha, viene de la ruta provincial 16 Sigue siendo la avenida y a partir de este momento, la avenida Itiwoyen-Tiwoyen pasa a ser la ruta provincial 210 para mi izquierda Los coitantes, tenemos los motores atrás Tenemos una pequeña rotondita o una división de carriles No sé qué es Ahí es el bullevar, volvamos a la izquierda El subullerad de la ruta provincial 210 A. Itiwoyen-Tiwoyen-Tiwoyen-Tiwoyen Se ve bastante ancha la ruta en este tramo, a diferencia de lo que veníamos teniendo. Digamos que es muy importante esta avenida, en este caso en esta ruta policial, que lleva muchos coches, traen, bastantes, entran ciudades importantes, así que por eso, estuvo lloviendo, así que a mi derecha hay bastante agua, hay que tener cuidado con la bandera de agua, muchas pesaduras, hay tipo una colectora al costado, hay cárcelas también para que los coches están llenas de salones, digo que está lleno de agua y parece verse bien, pero hay pozos profundos. Ah, no me hace cuenta que antecaiga como en la ruta provincial y sube, no? Que padre que te voy a cantar, que espectacular. Comestinamiento, tráfico, normal. Aquí está la calle de Roger, ¿verdad? Roger Földner, en realidad. Seguimos a Poti por Intunigoye. Pasando un tiempo, pasando por el costado. Mucho tráfico. Desamor, tuve, no tiene casco. Emelaga. Agua en el costado. Todos son profundos, gente, eh. No hay viento. No se ve bien, pero son profundos estos, eh. Alta cuneta. Ah, alta cuneta. La calle Las Heras, a mi derecha. Como verán, hay muchas calles que no cruzan. De otro lado que está el boulevard. Hay algunas que sí, otras que no. Hay que tener en cuenta eso por si se quiere ir hacia el otro lado. Ahí está la calle de Roberto Pairo. ¿No? 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 Espectacular. Acá en este caso sí se puede cruzar hacia el otro lado. Ahí está la calle de Roberto Pairo. Corto. Ahí está la izquierda. Aquí está el semáforo. Así que vamos a esperar. Abra el semáforo. Y ahora pido el semáforo. Y a la pido el semáforo. Y ahí le detallan. ¡A! ¡González! Con el colímetro. Llegó a la ruta provincial con sentidos 10. a la izquierda tenemos un YF esta calle Santa Fe, ahora vamos a despararnos un poco, pero hay un par de fotos para continuar luego hacia el final de la Ruta Provincial 210, ahí tenemos un hyper grande, tan duro, espectacular esta es calle Plata, ahí tenemos una dársela a mi derecha, es hermoso, vamos a entrar acá, vamos a ver una foto y yo González va a comer, espectacular ¡Gracias! 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 ¡Gracias!